Música Estamos acá con la presencia de la doctora Cheryl Lavender quien está llegando a Procosi por medio de un apoyo de Manoff y realmente yo creo que es una oportunidad única para nosotros de contar con un insumo de parte de una persona con una trayectoria muy muy larga en varias áreas, en varias dimensiones primero en la misma área de redes que a nivel mundial creo que realmente ha podido aportar y analizar cuáles son las tendencias y la importancia de crear redes a nivel mundial y también desde una perspectiva de planificación estratégica relacionado a lo que es la planificación creativa y espero que en los próximos dos días y medio, para los que van a participar en los dos días y medio que realmente sea algo que aporte a no solamente la red sino a cada una de las organizaciones Beryl Lavender de los Estados Unidos un poco de background de ella ella tiene 40 años de experiencia en varias posiciones de alto rango en organizaciones como CARE, Save the Children AFS que es un grupo internacional de intercambio estudiantil ella también es una fundadora de Interacción que es una red de ONG en los Estados Unidos enfocado en desarrollo por los últimos 15 años ella tiene el título Profesora Distinguida Monterey Institute of International Studies es Instituto Monterey de Estudios Internacionales que prepara a estudiantes a nivel de máster para trabajar en el sector sin fines de lucro es un placer poder estar con ustedes durante estos dos días o tres días, depende de quienes sean ustedes estoy también trabajando con el ejecutivo del grupo ejecutivo del COSI quisiera tal vez empezar por decir algunas palabras sobre lo que vamos a estar haciendo durante el tiempo en que estamos juntos la idea es presentar cuatro estudios de caso sobre redes internacionales o nacionales que estén que se reconocen como redes exitosas bueno, ¿para qué estudiar una red exitosa? lógicamente es para extraer de un estudio de caso lo que se puede aplicar en cuanto al trabajo de intercambio gracias